Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar, a pedido de un suscriptor, sobre el exjugador austriaco Josef Bikan. Ya saben que pueden activar los subtítulos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me trabo al hablar. Antes que nada decirles que este video va a tener más imágenes que video por el momento histórico del que estamos hablando. Aún así, conseguí algunos clips del jugador. Ahora sí, bienvenidos, esto es Fútbol Récord. Josef Bikan nació un 25 de septiembre de 1913 en Viena, de aquel momento imperio austrohúngaro. Creció en un pequeño apartamento en el distrito herrero Vienes de Kuelenstrabe, zona de numerosas fábricas de ladrillos e inmigrantes que esperaban acumularse en la capital austríaco como trabajadores. Trasladados allí, en busca de prosperidad desde Praga, su residencia en Austria estaba conformada en gran parte por personas de Bohemia y Moravia, así como de Hungría. El fútbol se convirtió no solo en un medio de distracción de la vida cotidiana, sino también en una de las pocas oportunidades de hacer carrera en los oriundos. Esta es también la razón por la que varios jugadores de la primera división de Austria provenían de allí y conformaron los primeros nombres de importancia en el incipiente fútbol austríaco. Iniciado en el equipo de su padre, Ide Sindelar, en el ASB Hertha y después de un breve periplo en el Justex y en el equipo de su empresa laboral, fue reclutado para las categorías inferiores del Rapid de Viena. En su primer entrenamiento con el equipo juvenil, anotó 6 o 7 goles y cambió la opinión de los aficionados del club quienes creían que era poco experimentado para su equipo. En su primer partido con el equipo amateur, anotó 5 goles y después de 3 meses, con 17 años, ingresó en el equipo de reservas, y del que pasó de nuevo 3 meses después a formar parte del primer equipo. Su debut en Liga fue el 6 de septiembre de 1931 contra la Austria de Viena en el Howard Stadium. Desde los medios de comunicación, este dúl se transcribió como una lucha generacional entre el joven Bikan y el reconocido Sindelar. Bikan anotó un hat-trick para un 5-3 final. Su primera temporada concluyó con 8 partidos y 10 goles y un tercer lugar en la clasificación, complementados con otros dos goles más hasta las semifinales de la OFB Cup. Junto a Franz Weselich, Matthias Kaurek y Bimbo Binder, conformó la denominada Tormenta Interior, de los años 30. En la temporada siguiente alcanzó su campeonato detrás del First Viena, gracias a los 11 tantos en 16 partidos de Bikan, para un total de 17 goles en 18 partidos de su campaña. La mayor parte de su periodo deportivo estuvo ligado al Slavia Praga, con quien al final de su etapa anotó un total de 571 goles en 316 partidos oficiales y estimados más de 1.131 en 637 partidos. Lamentablemente, su objeto profesional se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, pregándole de participar en más Copas del Mundo, que propició que el ostracismo de sus territorios en Europa respecto a otras naciones mermase su repercusión e influencia a nivel internacional, ni el renombre de otros grandes futbolistas centroeuropeos, como por ejemplo el del hispano-húngaro Frenk Puskas. En Slavia Praga ganó por 4 años consecutivos la primera división de Checoslovaquia, más 2 más en años posteriores. Luego, a partir de 50 en adelante, pasó por otros clubes del país, pero sin tanta repercusión a nivel títulos, retirándose en 1955. En cuanto a la selección nacional, fue internacional con la selección de fútbol de Austria, la de Checoslovaquia y brevemente con Boebia y Boravia durante el conflicto en el país. Jugó 38 partidos internacionales y notó 31 goles, contando sus participaciones en las citadas elecciones. Además, participó para Austria en el Mundial de Italia en 1934, quedando en cuarto lugar. En los últimos años de su vida, se dedicó a su vida familiar y por sí a estar comprometido con el desarrollo del fútbol en su país, pero su vida pronto comenzó a decadar producto de varios problemas cardíacos que seriamente comprometieron ya su vida, y en diciembre de 2001 falleció a la edad de 88 años, víctima de un infarto. Sus goles le sitúan como uno de los jugadores con mejor promedio anotador por partido de la historia del fútbol, e incluyendo los convertidos con las selecciones, torneos de reserva y distintos torneos nacionales, llegó a los 862 goles oficiales en 546 partidos. Algunos historiadores ahondan en las crónicas y refieren que anotó una cifra de 5.000 goles en toda su carrera como futbolista, no pudiendo reflejarse como datos oficiales. Sin duda, Bikan fue un jugador revolucionario tanto para su país como para el fútbol, ganó un total de 9 trofeos y anotó, según la FIFA, 805 goles en 530 partidos, en los cuales no dejó joyitas como estas. ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de que otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.